Bienvenida gente, soy Jamescript, continuamos de las tofagas la parte... Joder, ya empezamos con los disparos Cabrón La ha diñao, la has pichao La ha palmao Hijo puta, a ti te he visto, te veo allá al fondo la cabecita Hostia Joder, que cabrón, que cabrón Oigo, me voy a dar por jodido señoras y señores Le hemos dado Le hemos dado y ha muerto No me podíais echar un botiquín, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar lentamente... bueno, lentamente no, voy a avanzar rápidamente aquí Se está yendo hacia ya aquel, vamos a ver... Si lo puedo enganchar... Si lo puedo enganchar... O me matan... Joder, macho Probablemente me vayan a matar Al menos me he cargado uno Vamos ¡No, estoy muerto! Encima ha quemado No, ya, si corres, ya, ya sé que me... No jodas que encima tengo que empezar de nuevo Uy, si la palma ya ha dejado balitas Corre Eso es, sí señor Bueno ¡Hostia! ¡Cóctel! ¡Cóctel! ¡No, te quedes... Que te quema, desgraciado Vamos a ver si me puedo cargar... ¿Qué? Si tengo esta mierda ¡Asoma el cebolo! ¡Perro! ¡Vamos! ¡Que te quiero verde! ¡Dios! ¡Qué cabrón! Ahí, ahí Toda la cabeza Me apoyo aquí Y cuando lo vea ya lo siento por ser campero ¡Hijo de puta! Voy por ti, voy por ti ¡Hostia, me han dado! ¡Que me matan! ¡Dos! ¡Iba a escapar! ¡Estaba escapándome ya! ¡Joder! ¡Cabrón! 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 ¡Me tengo que cargar a aquel hijo de puta! ¡Cabrón de mierda! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! Si es que estoy más jodido en municiones ¡Hoy va! No estoy tan jodido en municiones Como yo pensaba ¡Quítate la puta escopeta! Que aquí no vale de nada Y ponte ese revólver Asesino de asesinos Si no lo habéis visto En otras partidas En... En los suburbios Creo recordar El capítulo Veinte o así El revólver Rebana cabezas Como hay Dios ¡Vamos para allá! ¡Hijo de puta! ¡A ti no te había matado! ¡Quítate! ¡Me van a quemar! ¡Que me queman! ¡Y cabrón! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Al suelo! ¡Al suelo mis valientes! ¡Al suelo! ¡A las trincheras! ¿Quién viene? ¡Ah! Ese es el colega Ahí tenemos a un cabrón ¡Estará muerto! Digo yo ¡Le dan la cabeza! Sí, sí Ese la palma Ese la adiñao Coge cosas Coge cositas Cabrón de mierda Cabrón de mierda ¿Cómo me has podido? ¡Que me mata! ¡No me jodas! ¡Ay Dios! Si está toda la tropa gufi aquí metida Me han disparado a través del tronco Si es que esto es la hostia Gameplay de muertes señoras y señores Gameplay de muertes Y otra vez desde aquí Me voy a cagar en tu gran puta madre Tío No quiero No quiero espalmar de una puta vez ¡Hijo de puta! ¡Coño! Empiezo a encabronar Y seguirá vivo el cabrón Como si lo viera ¡Uy va! ¡Venga! ¡No! ¡Las balas! Bueno, las... Les den por culo a las balas Ya no surtin... ¡Corre! Sin más dilación Sin más dilación ¡Jódete! ¡Hostia! Un poco de vida Que viene De cojones esa vida Como... ¡Joder! ¡No! 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 ¡Que esto no mata! ¡Que me matan! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Se puede llegar a ser! ¡Qué hijo de perra! ¿Te lo has cargado? Pues será lo único que has hecho útil En tu puta vida, Tommy ¿Qué coño te lo vas a cargar? ¿Para qué? Ya tengo... Que tenga que venir yo hasta aquí ¡Joder, macho! Ese ha resbalado ¡Vamos! Si es que no tenemos balas ¡No! 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 Tenemos balas ¡Tenemos flechas! ¡Hostia ese! ¿Ha muerto? ¡Mira, Tommy! Tommy Ahí le hemos dado Le hemos vuelto a dar Ahí le hemos fallado A ver que sacar El diablo Míralo, el cabrón Asómate 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 A la ventana Que te guardo Una bala Ven Ven de una puta vez Que te la voy a meter En todas las cien Ese hijo de puta No va a salir de ahí Vamos, ni harto vino El cabrón Tommy Un botiquín estaría De cojones No, lo siguiente ¡Eh, ahora, ahora, ahora! ¿Ahora? Ahora se la podemos liar Al cabrón ¡Joder, macho! Hijo de Hijo de puta Me cago en su... ¡Quítate, Tommy! ¡Quítate! Te haces menos Que el pedo Una burra, macho Me pareces Puto pienso Para patos, tío Estás ahí Porque tienes que estar Es así, ¿no? Joder, no hay más A ver, balas Balas porque ahora Tibio no O sea, ahora Ahora estoy jodido No tengo balas de nada Nada Este no ha dejado Ni el cóctel Molotov siquiera Me pego la hostia A ver, tú Tú ¿Tú qué vas a tener? Tú no... Tú estás muerto ¿Qué cojones vas a tener tú? Yo aquí antes me cargaba uno Que ahora no está, por supuesto Para qué iba a estar Por ahí no puedo subir Joder Menudo gameplay Se ha ido la mitad De la partida aquí Tú estás medio Enterrando madera Me das una bala De esta puta mierda, tío O sea, me ha dado Del arma más inútil Más... Más asquerosa Pues me ha dado balas de eso A ver Yo qué sé Me habré dejado algo Me he dejado Un trapo Me he dejado Start no, coño Dale al select Y me queda Una mierda de alcohol Para... Nada Ni bombas Bombas de humo Joder Qué puta mierda, tío Qué asco Más grande No tenemos munición, chavales La... Esto era luz Creía que era la salida Joder La salida está aquí Vamos tibios en vida No, la salida Tampoco es aquí ¿Dónde está Tommy? Hay que bajar abajo Me cago Vamos para allá Venga, dale caña Dale candelabro ¿Qué? Vamos Volvamos a los caballos Venga Eh Caballo Hoy va el caballo Que viene hacia mí No me lo puedo creer Vamos para allá Caballito Vieja Vamos para allá No puedo disparar Desde el caballo Así que No puedo ir Un monte a través Tampoco Hay algo que me lo impide El rastro sigue por aquí ¿Y cómo coño Ha pasado por aquí Elía caballo? Qué rastro Ah, sí, 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 sí Mirad Si hay huellas Hay huellas en el suelo Joder Pues qué vista tengo yo Vamos Asombrosa Sí, ¿no? Mira Son las huellas Las huellas Hombre Son unas huellas un poco tochas Vamos Es el caballo del Bigfoot Tú No me jodas Pedazo caballo No, tiene la herradura Del tamaño Yo que sé Una tortilla Vamos Para doce personas La hostia Vamos para allá Venga Y Vieja A ver que me aclare la voz Madre de Dios Un poblado Llegamos al poblado Poblado de la muerte El rancho El rancho Huden Pinis Corral La huida del pene corralero No sé cómo llamarlo Será el rancho de la muerte O alguna mierda así Una despejada El caballito de Eli Despeja Monta Desmonta Deja el caballo Ah, vale Hay que llegar hasta la puerta Con el caballo Para poder bajar de él Ah, claro Lógico, lógico Muy lógico el juego Cuidado con quién Sí Eli Cuidado con nadie A ver Que aquí tiene que haber munición Aquí tiene que haber algo Vale, Eli está arriba Eso quiere decir que aquí no hay nadie A ver No habrá una puta bala Como si lo viera No habrá una jodida bala No habrá una puta bala Tío No hay una bala Y no una bala De esas de Beeeee No, 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 no Para nada No hay una puta bala Un arma Un cóctel Yo que sé Ahí brilla algo Un poco de vida Bueno Menos de una piedra Joder, macho Con la vocecita Ahora tengo Y esto hay Más balas de esta puta mierda De arma, tío Más balas de esta puta mierda De arma Trapo No tenemos Nada No encontraremos alcohol Por ninguna parte Los de esta casa Eran borrachos Number one No dejaron alcohol Con títere Ni botella Con corcho Cabrones A ver En las habitaciones de arriba Digo yo Que habrá municiones ¿No? Venga Un cómic Ala Punto cero El cómic del puto cero Me sirve de cojones El cómic de a mí ¿No me puedo pegar un duchado? Pedazo de ducha ¿No me puedo pegar una duchita? No, puedo pegar una duchita Vamos Nos tiene que oler el sobaco Ahí Es la foto de un bebé Qué sordido es todo Mira las sombras, eh Cuando cruzas Se tapa el sol Eso está bastante logrado también Por ir desentramando Un poquito el juego Todo menos Una botella de alcohol, eh Te lo digo en serio Quiero un botiquín Yo qué sé Nada Absolutamente nada ¿Y por aquí? Ahí, ahí Abriendo con estilo Con un par de huevos ¿Para qué? Para no encontrar nada El meadero Pedazo casa La hostia, tú Vaya por Dios Tenía que haber registrado La otra habitación Pensaba que era esa Por la que había que entrar Dado que estaba cerrada Pero no, era esta Menuda vida de mierda, eh Eli Nos preocupamos por una cantidad De chorradas Si no quiero ¿Entiendes lo que significa Tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos Mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías Librarte de mí Tommy conoce esta zona Una mierda Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado A punto de... No sé, pero por ahora Nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sarah Y yo... Estás en terreno Muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas Que estaría más segura Con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos A tomar por culo Tío Tommy Te has traído A toda la banda Ya hay más dentro Bueno 18, 18 Me cogen 18, 18 Y si me llego a quedar ahí Me hubiesen visto Y me hubieran matado Lo vamos a dejar aquí Ya lo siento Haber muerto Un ciento de veces Pero así Más o menos Enseño Cómo las cosas No salen a la primera Y dado que no salen A la primera Pues tampoco lo voy a ocultar ¿No? ¿Qué más cositas decir? Pues 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 esto lo debería estar subiendo Mientras estoy En la festividad De San Fermines No sé Si podré subirlo ¿No? Hay una aplicación De Youtube Que te permite subir Vídeos programados Es decir Cuando se enciende el ordenador Te metes en la página Y demás Pues el vídeo En sí Se debería subir solo Pero como No lo he probado Ni tan siquiera Lo he probado No sé Qué pasará No sé qué no pasará Si no ya dejaré Yo qué sé Pues a mi hermana O alguna cosa Para que Pueda subir los vídeos O alguna cosa así Pero no prometo nada Espero que podáis ver esto Mientras yo no estoy Y nada más Un cordial saludo Votad el vídeo si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta la vista